¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy estamos con un nuevo video y vamos a jugar el reto número 41 Si no estima, y vamos a jugar el reto como lo envió el suscriptor Jesús M. Un saludo Jesús y un abrazo Y vamos a jugar el día 28, el pantano del jurásico con frijueyes, solanacia y flor lunar A ver, como nos va con este reto Si lo cumplimos o no Pero bueno, no importa, lo importante es jugarlo Y pues si se pasa, pues no importa Déjenme ver una cosilla Mucho volumen, mucho Bueno, espero que Jesús Allí empezó el reto, ¿no? Porque se supone que es los que me ponen los retos Porque los han jugado, ¿no? O eso pienso yo Si Si no, pues ni más Bueno, acá adicionando me dice que no pierda Cinco plantas Bueno, creo que ya perdí dos Dos, tres, no sé Pero pues Vamos a leer qué sucede Bueno, ya Ya valí Ya perdí todas Cortadoras 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 Tampoco podía perder Pero por lo menos Trataremos de evitar perder el nivel, ¿no? Por lo menos pasarlo Sin cortadoras No, creo que ya valí Oh, Dios mío Bueno, se salvaron Se salvaron Bueno, vendamos las de abajo Ni modo Ya perdimos O no Bueno, pues ganamos Pero pues Sin cortadoras O bueno, no sé si pasa el reto No sé Pero pues ya que Una explosión de celebración Y bueno, amigos Esto fue todo Fue el reto enviado por Jesús Y espero les haya gustado Si es así Suscríbanse Comenten Y den su reto Si quieren que lo jueguen Si no, pues da igual Y ahí está Jesús Si lo pasé bien Si no, dejadlo en los comentarios Si lo pasé o no Chao